Domingo día 9 de marzo, 6.35 de la mañana, el día 186 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Toda la noche ha llovido, la noche del sábado, la madrugada del domingo y sigue lloviendo aquí en la mañana, en el día 186 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Este es Siloé de Siloé de 1,9 anuales para el movimiento entero, día número 186 de esta operación en medio de la lluvia. Luego le llevamos 186 días de operación de este cable en medio de la lluvia y ya completamos un año y medio desde que inició la operación en general desde el sistema resuspendido acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. El pasaje vale 1.900 pesos y prácticamente un alimentador, el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, hacia el centro de la ciudad de Cuba. Gracias. Gracias. Gracias.